Y faltan todavía semanas para la celebración con juegos artificiales del Día de la Independencia de Estados Unidos. Pero, concejales de West Richard no han perdido el tiempo y han declarado que es ilegal prender fuegos artificiales en parques públicos de esta ciudad. Todos los concejales aprobaron la prohibición declarada en vigor a partir de este 1 de junio. Si usted decide desafiar la reciente ley aprobada, podría enfrentar una multa de 250 dólares por explosivos y otros 250 dólares por daño a propiedad privada si llegara a ocurrir.